Kratos había atravesado el desierto de las almas perdidas, había vencido las mortales trampas del templo de Pandora, e incluso había escapado del inframundo, pero su misión aún no había terminado. Zeus, ahora puedes ver lo que puede hacer tu hijo. Aunque le concediste sus deseos a Athena, su ciudad yace en ruinas ante mis pies. Y ahora, incluso la caja de Pandora está en mi poder. ¿Me obligarás a usarla contra el Olimpo? Kratos, pudiste regresar incluso del inframundo. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer, padre? ¿Enviar a un simple mortal a derrotarme? ¡A mí, el dios de la guerra! ¡A mí, el dios de la guerra! ¡A mí, el dios de la guerra! Tras miles de años, finalmente la caja de Pandora fue abierta y el poder de los dioses fue liberado. ¿Sigues siendo un mortal igual de débil que el día en que me suplicaste para salvar tu vida? No soy el mismo hombre que conociste ese día. El monstruo que creaste ha vuelto para matarte. ¿No tienes idea de lo que es un verdadero monstruo, Kratos? ¡A mí, el dios de la guerra! ¡Esta será tu última lección! Te he enseñado muchas formas de matar un portal, Kratos. Quemar su carne o romper sus huesos. Pero cuando rompes su espíritu es cuando sabes que está realmente destruido. ¿Reconoces este lugar, espartano? Seguramente no has podido olvidar lo que pasó aquella noche de tu pasado. Las pesadillas que habían atormentado a Kratos durante 10 años cobraron vida. Su pasado estaba frente a él. Kratos, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? Por los dioses. ¿Acaso esto es real? ¡Papá! ¡Ares! ¡No hay nada que puedas hacer para detenerme! ¡Salvaré a mi familia! Kratos, por favor, llévanos a casa. ¿Lo ves, dios de la guerra? Te los llevaste una vez, pero nunca los volverás a tener. No puedes salvarlos, Kratos. Los abandonaste para obtener el poder definitivo. Todo lo que se gana en esta vida tiene un precio. Todo menos eso. No quiero que ellas mueran. ¡Ningún precio es demasiado alto para lo que yo te di! Tuviste los salidas de rechazarme. ¡Oh, dios! Ahora no te quedará nada de poder. Todo lo que te quedará ahora... ¡Será la muerte! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Debiste unirte a mí, Kratos! ¡Debiste haber sido más fuerte! ¡Por los dioses! La batalla no había terminado. Al parecer, los dioses habían dejado un último regalo a Kratos. Aún tengo aliados en el Olimpo Ares. Ahora, te mostraré mi verdadera fuerza. ¡No! Recuerda, Kratos. ¡Fui yo quien te salvó! ¡Cuando más lo necesitabas! No lo he olvidado, Ares. Recuerdo cómo me salvaste. Aquella noche... ...sólo quería convertirte en un gran guerrero. Tú... ...y lo lograste. ¡Ares! 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 seguir lo imposible. Un mortal había derrotado a un dios. Ares había dejado de existir. ¡Suscríbete al canal!